Me damos unas wins hoy, ¿no? Esto está un poco alto ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía Se avecinan... Hoy hemos concretado mi hermano y yo en comité de empresa Vacaciones de Navidad, loco O sea, vamos a tener vacaciones de Navidad Vamos a cerrar del 24 al 2 y nos la va a pelar absolutamente Vamos a cerrar del 24 al 2 de diciembre y nos va a pelar todo el nabo, niño Sí, señor Bonísimo Eso es el próximo... Eso es el próximo paso, supongo Dios, 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 chaval, el crafter truco, ¿eh? Impresionante crafter truco de golpear en el momento exacto Grande crafter truco, ¿eh? Lo de la cuñada ya para el siguiente streaming, pero... Pero sí, es que mi hermano dice... Amigo, ¿qué tal si hacemos esto? Me dice, hombre, es que estar trabajando todo el año para 15 días de vacaciones de mierda O sea, estamos aquí esclavizados, tal... Lo que quieras, amigo Si yo le he dicho... Si yo vengo aquí por vicio, en verdad Yo trabajar no quiero Vengo aquí por vicio Vengo aquí por vicio, ¿eh? Trabajar no quiero Y si me dice que cerramos la puerta y no abrimos nunca más... Se celebra también, ya está Pego fuego a todo Me agarre, brindí Pues sí, porque he venido... Me he dado una ducha y he dicho... Ufff... Cae el pijama, ¿eh? Y así ha sido Ahora, Ispa, ¿qué tal? Hola, Maki He venido del bar y he dicho... Me voy a dar una ducha y voy a poner el pijama Muy a tope Y... Así ha sido Sí Hola, Luguba Eh... Amazing Hola, Clauche A ver A ver A ver se me hace que lo que tenía que haber sido Jacob y Esau Son un poco diferentes, pero... Bueno Así que es verdad que... Yo en un archivo nuevo, tíos Lo que haría Sería desbloquear Lo estaba yendo ayer, hablando ayer con Demits Eh... Lo que haría sería desbloquear los Tinted Desbloquear a Tinted Lázaro Y... Y completármelo Por una sencilla razón Y es que... Cuanto menos mierdas tengas desbloqueadas Más sencillo se te va a hacer el personaje Entonces... La movida es esa, ¿no? Que... Temas como la borra Que es muy difícil O cosas así Con Tinted Lázaro O que os cuesta bastante En un siguiente archivo Se debería priorizar Porque así hay menos morra Ya desbloqueada Básicamente Algún día debería hacer una hoja de ruta Buena idea, pero no sé si es de saber... Claro Por eso Es que no sé Se me ocurrió ayer cuando me lo dijiste Te borra los mensajes Pero yo los puedo leer Es que si pones T.Lázaro Lo pilla como un link Y te lo borra Demits No he visto nada del nuevo Pokémon Ni quiero ver nada Ni quiero saber nada No hay nada mejor Que perder una run con Tinted Ni enseguida ver como Cluster Se pasa cada run con la pila Eh, bueno Gracias, supongo Vamos a ir a la tienda Oye, estás H ¿Quieres entrar como nuevo jugador? Quiero entrar como persona Que no se ha spoileado, tío Y hacía varios días, eh Que no empezaba el streaming Con Horny La verdad Hace tiempo que no se Volví a Horny el asunto Hoy no tengo el chocho ¿Cómo? Si quieres poner a A Ispa Horny En un momento Simplemente le tienes que decir Catar Ecuador En 3-4 días, chaval Me han obligado a ir a la oficina Feels bad, man A ver Podrías estar acompañado Dice la otra Madre mía A ver Cojan Ya nos queda menos para el Pokémon Ya no queda nada para el Pokémon Es miércoles Digo, es martes Ya me Me estaba quitando el día Por cierto, el jueves A las 5 de la tarde Tendremos un Streaming De Tendremos un streaming Patrocinado Del Never Awake Este lo he comentado alguna vez Pero bueno Es un Tenemos que jugarlo Una hora Y tal Así que pues Lo jugaremos Una horita Lo veremos Es un bullet hell Así tipo arcade Tipo navecitas Con una estética chula Así que Se le ve buena pinta Sabéis que no Ya sabéis que no acepto cualquier promo Pero el juego está chulo Pagan bien Y todo el rollo Así que Why not ¿No? El jueves Haremos un poco de Guayaquila Secreta Métetela por el culo ¿No? Jambo Voy a sacar un ítem Porque Me sirve Voy a sacar un ítem Porque patata O sea No me apetece Nada Buscar la sala secreta En fin amigos Bueno Soldi Vosotros Diréis Crafter Es que cada día No puede ser Que traigas una historia De la cuñada Y claro No puede ser Vosotros pensaréis Crafter No puede ser que cada día Haya una movida nueva La gente va a empezar A pensar que esto es mentira O que yo estoy exagerando O cualquier cosa Pero O sea La gente va a pensar No puede ser O sea Está borracho No Si no pasa nada A mi Mirar a Mirar a la cuñada con asco Es normal O la reverse ¿Qué tal? Claro Es que la gente Yo creo que ya Viene Antes estaba ahí Y casi le digo A mi hermano Joder tío Es que tu mujer Me da un montón De temas Para el stream Pero Más vale Que no le diga eso Más vale Que no le diga eso No 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 Uy Verga Se me fue El Esto Se me fue El Estoy quedándose aquí Hola Infa ¿Qué tal? Pues hoy Ha venido O sea Resulta que Hay un Hay un señor En nuestro bar Solo un señor Que viene todos los días Y toma Un Un pan especial ¿Vale? Toma un pan especial El señor Y Y Y no quedaba Y lo tenía Julia en el coche Porque lo había comprado ayer Total Que no lo habían traído Y le dice Juanjo Que lo trajera No está deshabilitado Tío Lo que pasa es que Tú no lo estás poniendo bien O O algo No Es un pan de centeno Integral No sé Una movida Un pan de cereales Que se toma el señor Y lo tenía Lo tenía en el coche Tío ¿Por qué sale? A veces sí Y a veces no ¿Qué mierda pasa? Pero si Si ha salido al principio Si yo Si está en el streaming Tío Lo habéis visto El de Infa Es de Infa Ah Es de Infa Tú Eh Pues ni puta idea La verdad Eh Luego lo reviso Si Si tal Igual lo han reclamado Copyright Pero bueno Total Ha venido a traer Ha venido a traer el pan Vale Ha venido a traer el pan Y ha dicho Luego vendré O sea Voy a dejar a Mateo En el colegio Y luego vendré con Martina Porque Tiene que ir a la pediatra Pues Ya os podéis imaginar La movida ¿No? Nosotros trabajando Y la niña Que tenía Que tenía cita Con la pediatra No sé a qué hora Pues Ahí en el bar Dando por el culo Estaba en tu casa Tío Voy a crear un comando Para Sonic X Y luego lo quito Crafter Bueno Vale Como quieras Que canteo lo de ahí Ya ves Yo Estoy indigenado La verdad Pero O eso sí O sea La tipa viene Deja el pan Se la sarrea Viene con la niña La niña todo el rato O sea La niña de 10 a 11 Por lo menos En el bar Ahí Cuanto más faena hay Claro Después se la llevaba El pediatra y todo el rollo Pero Jodas tío Estaba a punto de decirle Vamos a ver Estaba a punto de decirle Vamos a ver Si Aquí no haces nada Tío Vete a casa con la arilla Tío Y es que no ha hecho nada ¿Sabes? Vete a casa Tío Con la niña Me joder Tío El bar No es un sitio Para la niña Igual Tío Que Hoy No ha habido mucho Mucho jaleo Mucha cosa Tío Pero es que El bar No es sitio Para la niña Es que cada día Es una cosa Tío O sea Cada día Es una cosita Puede parecer una tontería Bueno crafter Es un hater La niña Y tal Pero cada día Es una molestia Cada día Es una cosa Cada día Es un tal Es comand Exclamación De él ¿No? También Uff Bueno no tengo ni idea Joder Y se me escapa Otra vez Hola Kato Vamos a ver Si River está diciendo Que está probando una cosa Y el puto 103KR No para de darle por el culo Normal que se lleve un timeout Yo lo veo bastante normal Vale O sea Está diciendo Que no es para él Que no lo pruebe Que no jodan Que es una prueba Y el pavo no para de dar por el culo Pues amigo Te lo buscaste Si que voy a hacerte A ver Está diciendo Que no le hagan caso Que esto Que lo otro Que tal Que cual Y el pavo ahí Venga el comando Venga joder Venga esto Venga lo otro Pues al final Obviamente Pues le calienta los huevos Al personal Está Hola Naru Hola Juanu Hombre Yo que sé Entiendo que El streaming No es suficientemente interesante Y hay que ponerse Con las pruebas Que está haciendo un moderador Yo lo entiendo Pero eso trae Consecuencias Estos coñoines Pero ahora mismo Me da un poco Igual Aunque Me va a bajar bastante El daño con poli Paso Me va a bajar mucho El daño con poli Podemos saber De lo guapo Que estáis Para afeita O la niña ¿Puedes agarrar el guapo Que está ahí Con la camiseta De Crafterlings Eso sí Eso se permite Tremendo 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 Tremenda Moni invertida A ver Yo soy Pro barbas Pero yo Casi La buena condición El alma El alma infernal El alma infernal ¿Podemos hablar de que ayer Koi no le pudo ganar Un mapa A UCAM En el cual Tenía alma infernal Y todo Vaya Vaya tela O sea Vaya tela Tío La throweadita De Koi De ayer Impresionante O sea Menuda throwweada Yo digo las cosas claras Amigos O sea Un fichaje No puede depender De que yo sea Real y verídico Ahora Ahora vuelvo a por Rajoli No te preocupes Puede ser Pero Sí A ver Perder contra un equipo Que hace Tres semanas Estaba jugando El descenso A segunda división Es muy duro Pero muy duro Y perder 3-0 Pero bueno Supongo que puede pasar Es un equipo joven Es un equipo Tal No se puede hacer Es Aprender de ello Y Y tal Pero bueno Así que Es duro Entiendo que Entiendo que Ibai No habrá pasado Una buena noche Que gane Los fachas De Bueno Los chavales Tampoco tienen la culpa Al final Es un poco Sí Sí Voy a Voy a Ahora miraré La máquina de gancho Pero como no hay tiempo Voy a Intentar sacar Cosas de aquí Ayer en 3 horas Me hice El evento De la mina Del POE Para la cajita Y GG Me tocó Una PET Uff No está mal La cosa esta Tío Pero Con poli Que te gana Un equipo murciano Ahí sí Eh Propto Supongo Claro Y vamos a ver El gancho Bueno Tendríamos En la tienda Es que no había nada Vamos a ver El gancho El tema De la segunda caja Pues bueno Hasta que acabe el evento A mí me han dado Una araña Que te convierte En araña Cuando Vas al hideout Está guay Porque te cambia La forma Cuando estás En el hideout A araña Esa máquina Se puede Desbloquear Eh Esa máquina Se puede Desbloquear Con TimeTed De Samson A Mega Satan Total Me costó 3 horas Y luego me volví Al 1 diciembre Worth indeed Duro el 0,08 De la arena A ver A ver que tienen Para la 320 Espero que Que sea interesante Si De hecho No hace mucho Que estuvimos jugando A un mod De De Isaac Que se llama Isaac Survivors Que es Homenaje Al Vampire Survivors Está muy guapo El mod La verdad ¿Protosis tiene más prioridad Que el carbón? Sí Proposis sobreescribe carbón Aunque Con protosis y carbón Hace que la lágrima Pierda menos daño A medida que viaja Vale Hace como una especie De sinergia En la que la lágrima Es más consistente A ver como está El tema de las J-Wells Joder Se me ha pasado otra vez La carta Con respecto A que dijo Lo de que podía cargar La carta Con el mendigo O sea La de esto Con el mendigo Ahora mismo No me hace falta Porque Tengo la Holly Y tengo El Holly Y yo también Y tal Pero bueno En un momento De necesidad Sí se puede Buscar más cargas Porque Cada 6 Es la Es la cosa Con este A verla Llego el Sí A ver todo Pero bueno A ver Qué pasa Con Tema J-Wells Porque Si Por ejemplo Antes Comprarse La Reina Of Splinters Al principio De liga Era Era Joder Otra se me ha pasado Era caro Ahora veremos Qué pasa Con la Reina Of Splinters ¿Sabes? A ver qué tal Llega tarde Es No 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 Dejad un poco la speed y 1.18 de Daño, está muy bien Las pastillas malas van a ser muy buenas Por el hecho de que tenemos Proptopoli Problemas Problemas del primer mundo, comer brócoli Starhorn Me encanta el brócoli Yo me reía de mi hermano Porque no ha comido brócoli en su vida Empezó a salir con mi cuñada Y empezó a comer brócoli Y yo le decía, pero si no te gusta el brócoli Y él, sí, hombre, el brócoli es muy bueno Hay el brócoli pudriéndose en la nevera Eso es cuando matas a Baby Plum O sea, matas a Ciruelita Cordovita Pero ya está arreglado ¿Mi hermano es mayor que yo? Sí Ocho años mayor que yo Pero igual, es que en mi casa Nunca se ha comido brócoli Sea por lo que sea ¿Piensas jugar a Isaac a Castel Infinito? ¿Creas un canal secundario para otras cosas? Lo primero Si toca la ED en el de 100 ¿Sale el ítem para el siguiente run? No Tienes que agarrarlo de pedestal Si no, no sirve ¿Que se come una qué? Me pasó lo mismo con las espinacas Yo lo he dicho alguna que otra vez Y todo el rollo Yo no puedo con la verdura cocinada Eso es una cosa que no me gusta nada No es que Yo la verdura cruda Toda la que quieras No es que Casi no se come la verdura Tal No me gusta la verdura cocinada En su textura En su sabor En su todo La prefiero Cruda absolutamente La zanahoria me flipa Me la pones cocida Puta mierda La cebolla me flipa cruda Me la pones pochadita Que te jodan Y así, así ¡Suscríbete al canal! Se ha aprovechado Damocles La verdad ¡Bumba! Hola Sandia Pues eso El jueves a las 5 Por favor Todos a ver el streaming patrocinado Me pagan 108 dólares Por la hora de ese streaming Me parece una burrada Así que Si apoyas ese streaming Igual hay Más posibilidades De que salgan oportunidades así El Never Awake Además es un juego chulo O sea, yo Con Tres de esos Al mes Me retiraría ya Eso es el Eso es el jueves A las 5 Vale Se haremos Isaac Y a las 5 De 5 a 6 Jugamos Al Al Never Awake Vale Que es un juego así De tiritos Bullet hell Está chulo La verdad La vez que no prostituyo Yo cualquier mierda Pero Pagan bien Se ve chulo el juego Pues Por qué no Y así Pues eso Me sacan de De mi cuñada No Solo me pagan Una hora O sea El patrocinio Es El patrocinio Es así D FSA Por eso Maravilloso Suscriberida De 4 Mesitos Muchas Muchas Gracias Suena muy mal Mañana Evil Crafter En Youtube Si Y el jueves El Streaming Patrocinado El Claro Si yo lo juego Grátis Es igual que La vez que me pagaron Por el Vampire Survivors O sea Yo me he reventado El Vampire Survivors Gratis Y viene Y me pagan 125 pavos Por jugarlo Dos horas Yo lo tiro Para adentro O sea Es un juego Que Así sí Claro Así sí voy Mañana Evil Crafter El jueves El stream Patrocinado Y El viernes Nos jodemos la vida Con Pokémon Vale Ese es el plan Semanal Evil Crafter Creo que no tiene Racha ahora mismo No lo sé Puede tener uno De racha No lo sé Perdió la racha De 18 Así que El viernes Es noche De Free Fire No conozco a nadie El sábado El sábado Ya empieza el Mundial Vamos a Voy a estar haciendo Los Los partidos Del Mundial En Discord Si alguien quiere verlos Siempre y cuando No estén streaming O trabajando Estaré viendo Los partidos Del Mundial Vale Los pondré En Discord Para que lo veamos Juntos Y hoy Es la otra Semifinal De la Iberian Sí Me pido Maldini Por lo pelado O por lo ciclado Cuidado Maldini Te pega una hostia Te pone a bailar Menudo bíceps Tiene el hijo de puta El calvo De Brazers 2.0 Bueno Es mejor que el calvo De Brazers O sea Sabe de fútbol Me he partido Segunda Congoleña Yo Si fuera Yo Me llevaría Maldini Para algún equipo De fútbol Le diría Oye Tú Me vas a decir A quién voy a fichar Y yo ficho Florentino Hazlo De fútbol Te fútbol